Quiero aprovechar de darte un consejo y hablarte de los magnesios de Ana María La Justicia. Están todos buenísimos. Y te cuento esto porque Ana María La Justicia es una química española que cuando era muy joven le diagnosticaron diabetes, le diagnosticaron patologías osteoarticulares y el magnesio le cambió la vida. Esos calambres matutinos, ese cansancio, hasta el estado de ánimo porque el magnesio interviene en 320 funciones en tu cuerpo. Y lamentablemente antes estaban los alimentos y no había que suplementar. Hoy es necesario porque los suelos están empobrecidos, porque el cambio de todos los químicos que le ponen a la tierra ha hecho que en realidad no estén en lo que te comes. O sea que el magnesio es necesario suplementarlo. Y tenés varias presentaciones, están todos buenísimos, podés encontrar el ideal para vos. Yo estoy tomando el total 5 y realmente me funciona, noto que me levanto con más energía, menos cansada, que evita calambres, que haces una prevención en salud porque como te decía, está metido el magnesio en todas las membranas celulares, en todo lo que es la reproducción de las neuronas. O sea, realmente vas a notar el cambio. Todos estos productos no tienen lactosa, no tienen azúcares, o sea que los puede estar con tranquilidad. Y los encontrarás en todas las farmacias cerca. Y si no, hay una página web que es suplevida.com.uy. Ahí vas a encontrar el magnesio ideal para vos. Te lo recomiendo de corazón, consumilo y vas a notarlo.